Señor, abre mis naves, y me volva a proclamar a tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo el Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros tu pueblo, el rebaño que él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de mazo en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Vosotros que escuchasteis la llamada, de mi voz que Cristo os dirigía, abriendo nuestro dominio y nuestra alma, al mensaje de amor que nos envía. Vosotros que escuchasteis la llamada, de mi voz que nos envía. Vosotros que tuvisteis la gran suerte, debes heredar a muertos nueva vida, no defensa del pecado y de la muerte, nos priven de la vida recibida. Vosotros que lo visteis, llanto y gozo, hechos llor de gloria a su eterna, hace que nuestro amor conozca el gozo, de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Uno de los dos que habían ido en seguimiento de Jesús, Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Again. ¡Buenos amén! Cros Gloria, tu gracia vale más que Navidad, me ha grabado a mis labios. Toda mi vida te bendeciré, te alzaré las manos invocándote. Me saciaré de mortales exquisitos, mis labios te alabarán sumidosos. He derecho, me acuerdo de ti, y me dando bendito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la soja de tus alas, en todo el cubito. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Uno de los dos que había ido en seguimiento de Jesús, era Andrés, el hermano de Simón de Dios. El Señor amó a Andrés, con singular predilección. Amén. 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 Necesitó al Espíritu Santo como él por el fin de ahora y siempre, por los signos de los Islas de los Amén. Dijo cuando estás su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías, y lo presentó a Jesús. De la Carta a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes los vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrados príncipes sobre toda la tierra Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Espíritu. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Espíritu. Fue aquel que en ti estuvo clavado, Cristo mi Maestro. Fue aquel que en ti estuvo clavado, Cristo mi Maestro. Según lo había predicho desde arriba, con vocales sus santos promedios. Es la salvación que nos libró de nuestros seguidos, y la mano de todos los que nos odia. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres. Recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, para el claro de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño de la gran profeta del Altísimo, porque irá delante en el Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Y a mi niño de la gran profeta del Altísimo, porque irá delante en el Señor. Y a mi niño de la gran profeta del Altísimo, porque irá delante en el Señor. Y a mi niño de la gran profeta del Altísimo, porque irá delante en el Señor. Demos gracias a nuestro Padre, que está en los cielos. Dios, porque por medio de los apóstoles, nos ha dado parte en la herencia de los elegidos. Y aclamémosle diciendo, El coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles, nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles, nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella, crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles, nos has fundado tu iglesia. Por ella, nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles, nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos, nos purificas de todas nuestras culpas. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Cristo enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de ti. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha la oración de tu pueblo y concédenos que así como el apóstol San Andrés fue en la tierra predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, así ahora en el cielo sea nuestro poderoso abogado ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Madre del Redentor, Amén. 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 La inspiración de cielo y tierra, en el lluvia de los santos creados, y de la herencia siempre vive, recibe el saludo del ángel también, y de la herencia siempre vive, recibe el saludo del ángel también, Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección, de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, con senos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio, ya lo dijo Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Según me dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. ¡Aleluya! 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 se cierran a una determinada enseñanza y sólo repiten lo que aprenden, no quieren cambiar de mentalidad, les cuesta trabajo reflexionar y en cierto momento alejarse e ir más allá de la enseñanza del maestro. No son capaces de dejarse sorprender por la acción constante de Dios en la historia humana y por la sabiduría de su pedagogía. Andrés, en el momento que el bautista le presenta al cordero que quita el pecado del mundo, deja a su guía para ir con el que es camino, verdad y vida. Su corazón está abierto para descubrir la presencia de Dios en la sencillez de un predicador que comienza a impactar con su anuncio sobre la presencia inminente del reino. El Adviento precisamente nos sumerge en la experiencia de la espera, pero también en la conciencia de sentir la acción de Dios en el aquí y ahora. Es necesario estar atento, vigilante para no dejar que el Señor pase de largo sin dejar huella en nuestra vida. De ahí que este tiempo litúrgico, en su primera etapa, nos invite a mantenernos despiertos, lo cual significa mantener encendida la lámpara de la fe dentro de nuestro corazón. Una fe que no se reduce a la profesión de algunas verdades dogmáticas o al cumplimiento de ciertos ritos litúrgicos, sino a la experiencia de sentirnos salvados, sentirnos derrumbados por la voz de Cristo que es capaz de transformar la vida. Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. Aquí entran en juego dos miembros de nuestro cuerpo, indispensables para considerarse auténticos seguidores de Jesús. La boca que lo declara como su único Señor, ya que no hay más dueño que tenga poder saber sobre la propia vida. Y el corazón, lo más profundo de nuestro ser, que se siente amado y movido para amar al que da sentido a la existencia humana. Andrés, seguramente le impactaron dos actitudes de Jesús. La manera como miraba, caminaba por la ribera del mar de Galilea y vio a dos hermanos, nos cuenta San Mateo. Era una mirada transformadora, capaz de penetrar en lo más profundo del ser humano para descubrir la fuerza, las capacidades de cada uno, no se queda en lo supercial, lo tangible. Una persona que quiera sacar adelante una empresa importante, buscaría a expertos, gente con buenas perspectivas de triunfo. El Señor, en cambio, en unos sencillos pescadores, proyecta una iglesia viva, ciertamente movida por la fuerza del Espíritu, pero fundamentada en las potencialidades humanas, aún con muchas carencias y debilidades. Su mirada atrae, responsabiliza, confronta y transforma. Jamás paraliza o provoca temor. Otro elemento que le impactó, fue la primera pregunta que escuchó de labios de Cristo. ¿Qué buscan? Un cuestionamiento no tan fácil de responder, pues nuestras expectativas al encontrarnos con Cristo, pueden ser muchas y confusas. En diferentes ocasiones, ni siquiera sabemos lo que buscamos. Por eso nuestro seguimiento de Cristo es tan endeble, frágil, al grado que tranquilamente nos hacemos huidizos, simulamos amar nuestra vocación, vivimos la existencia de manera rutinaria, y buscamos caminos cómodos para llevar la vida y la vivencia de fe de manera confortable. Andrés supo responder a la pregunta, solo después de estar con Jesús, convivir con Él, entrar en una profunda intimidad con el carpintero de Nazaret, llegar a la convicción de que Él es el Mesías. Lo que experimenta no se puede quedar en su interior, es necesario transmitirlo. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Dice San Pablo. Por eso lo vemos invitando a su hermano Pedro a que conozca al Maestro. Nuestro apóstol, nuestro apóstol se convierte en promotor de nuevos seguidores de Jesús, y nunca se posesionó de privilegios personales. De ahí que nuestra época se ha convertido en signo de una posible unidad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, ya que para ellos fue el primer llamado, discípulo y apóstol, cabeza y fundador de su Iglesia. Así pues, en este tiempo de espera, nos unimos como comunidad de fe a las enseñanzas de los apóstoles, y nos sentimos cobijados por la protección de nuestra Madre de Guadalupe, quien se convirtió en la mujer apóstol de nuestra patria, mujer del Adviento y promotora de evangelizadores, embajadores muy dignos de confianza. Ella nos mira y nos llama, también nos cuestiona, ¿a dónde vas? Una pregunta que siempre es actual y dirigida a cada uno de nosotros. Si no dejamos entrar a Cristo en nuestra vida, ¿a dónde vamos? Gracias. 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 Pidamos, hermanos, al Señor Dios nuestro que escuche la oración de la Iglesia reunida para celebrar el martirio del apóstol San Andrés y se muestre por oficio ante nuestras peticiones. Respondamos a cada petición. Rey de los apóstoles, escúchanos. Rey de los apóstoles, escúchanos. Para que el Señor otorgue a los obispos y demás pastores de la Iglesia una conciencia viva de su misión, de anunciadores del mensaje apostólico, oremos. Rey de los apóstoles, escúchanos. Para que Dios renueve la faz de la tierra y todos los hombres se sientan hijos de Dios y miembros de la única familia del Señor, oremos. Rey de los apóstoles, escúchanos. Para que quienes sufren alcancen la paz interior y en medio de sus padecimientos sepan descubrir en el Evangelio la esperanza de que serán liberados de sus males, oremos. Rey de los apóstoles, escúchanos. Para que todos nosotros, siguiendo el ejemplo de San Andrés, tengamos el valor de dejar las cosas que amamos para seguir la llamada de Jesús, oremos. Rey de los apóstoles, escúchanos. Por los peregrinos de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, oremos. Rey de los apóstoles, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestras plegarias y fortalece nuestra voluntad para que como San Andrés sepamos seguir con entrega generosa la llamada de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, por siempre, Señor. Por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, por siempre, Señor. He presentado servido y el mar, bendito seas por siempre, Señor. Un alegría por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. He presentado servido y el mar, bendito seas por siempre, Señor. He presentado servido y el mar, bendito seas por siempre, Señor. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concedenos Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos en la festividad de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, como los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sancto, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tus sacramentos, para que ejemplo de San Andrés Apóstol, configurados con los sufrimientos de Cristo, merezcamos vivir con Él en la gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes, de manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, también a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. Gracias. 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 ¡Glorifiquen al Señor con su vida! pueden ir en paz que tengan buen día un bonito retorno a sus hogares que tengan buen día 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 que tengan buen día